No voy a ser la arena No voy a ir al mar y se la llevo Pero la luna sigue ahí Pero está con la miconera Me pasó en la mañana Y a gritos por la noche La noche viva del recuerdo De mi frase de Cristo Y en una voz tu voz escondé Y en una voz tu voz escondé Y yo sé que tal vez Tu mujer hoy invita el suelo a tu ser Y yo sé que tal vez Que siga usando aquí Arrobándote en mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas y entre las plumas Mientras diga que jefe en la radio de estación Porque cada canción vale de ti La vida se me esconde La vida se me esconde Mientras siga la promesa sin comer Si alguna inspiración no es otra canción Ya no sé lo que es esconder Yo ya no sé lo que es esconder Y yo sé que tal vez Tu mujer es tu única canción yo sé Y yo sé que tal vez Siga usando en ti Arrubándote mi inspiración Mientras siga abriendo cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre las goma Ya déjate cambiando radio de estación Porque cada canción te hable de ti De ti, de ti Yo seguiré buscando Yo seguiré escapando A través de ti A través de mí Yo seguiré buscándole Una explicación A esta canción Bien Siga abriendo cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre las goma Mientras tenga que cantar la radio de estación Porque cada canción me habla de ti De ti De ti De ti De ti ¡Oh, no, no, no! ¡Gracias!